bueno vamos a continuar mario galaxy la última que hemos hecho ha sido la galaxia surfing vamos a ver este nuevo mundo has descubierto una galaxia y esta es la galaxia ojo también sólo de una estrella galaxia paneles alternos esto es de encender todas las azules todas las casillas azules vuelven a volvamos a esta galaxia y galaxia paneles alternos y su única estrella es todos de amarillo panel y yo soy con la rima ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al lugar del malvado! ¡Al castillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!